hola buenas tardes bienvenidos de nuevo en mi página estoy muy feliz de estar por aquí y poder compartir con vosotros una otra cosita modelada en porcelana fría de la marca nicrón voy a esperar por si más gente se nos une como podéis ver aquí tenemos una pequeña maceta de prímulas que os voy a enseñar cómo modelar pintar y ensamblar chao y mayara chao tutti hola a todos como sabéis en nuestro festival en nuestro festival micrón de san valentín hemos hecho un montón de cositas gratis 11 enseñado cómo hacer una rosa pero micro en europa patrocinado por y mayara pascual sigue vale tenemos creativa lab en donde enseñamos cada semanita cómo hacer un trabajo en porcelana fría gratis ahí vais a encontrar un montón de tutoriales para todos los gustos desde flores muñequitas objetos o decorativos un montón de cosas muy bonitas y miren ya llegó mi turno así que hoy voy a enseñaros cómo modelar pintar ensamblar estas bellas primulas utilizando porcelana fría micrón qué contenta estoy que veo aquí un montón de gente chau a tutti hola a todos buena tuturor mo bucur mulca son despegich sono molto felice de verdere a tutti questi tanta tantísima gente qui estoy muy feliz veo aquí un montón un montón de gente ya bienvenidos espero que disfrutéis junto a mí modelando esta bella prímula voy a hablaros primero de los materiales que vamos a utilizar chau antonella chau tutti os voy a hablar de los materiales como ya sabéis la marca de porcelana que me encanta es la micro vale vamos a utilizar para este proyecto utiliza utilizaremos micro flex vale y micro soft saludos a todos hasta puerto rico mira que lejos me están viendo bienvenidos vamos a utilizar micro flex en una cantidad más grande vale porque porque quiero que mis pétalos y mis hojas tengan flexibilidad y vamos a utilizar micro soft para hacer que mis pétalos sean más livianitos que no pesen tanto chao giuseppe gracias muchas gracias a todo mira paz y desde ecuador wow agradezco mucho que estéis por aquí y el interés por esta clase para los que no hablan español lo siento mucho no podré hacer la clase en varios idiomas pero si tendréis cualquier comentario cualquier duda escribir debajo for the ones that don't speak spanish please you can write under in the comments if there's something that you don't understand ok i cannot make the class in several languages at the time ok voy a hacer el tutorial únicamente en español vale para quien no entiende por favor escribir debajo y si hay algo que no entendéis y si yo os voy a ayudar con mucho gusto ok vamos a empezar como ya os dije utilizaremos micro flex y micro soft las proporciones para hacer las flores que yo recomiendo son 75 por 100 de micro flex y 25 por 100 de micro soft ok podéis apuntar si queréis se 75 y 25 grazie grazie stefanía muchas gracias ha hecho troppo troppo fiori qui hola hola peru a italia ecuador a todo el mundo bien vamos a empezar no nos vamos a extender mucho con la introducción porque ya sé que lo que queréis ver realmente es como hacer algo tan bonito como esto y he ido adelantando pasos por qué porque porque se necesita tener los pétalos completamente secos también necesitamos tener las hojas completamente secas antes de empezar a pintar y ensamblar con lo cual yo tengo pétalos ya secos hojitas secas hi hola a todos chao voy a poner la cámara hacia abajo y vamos a ir empezando ok aquí estamos perfecto voy a ver si puedo arreglar la cámara también para verme en el ordenador ok y así veré bien cómo encuadrar la cámara correctamente ok que se me vea bien la mesa ok pues lo que vamos a utilizar será lo siguiente porcelana nikon soft y nikon flex 25% de soft 75% de flex ok esto lo voy a poner a un ladito el proyecto es este lo voy a tener que apartar de la mesa porque necesitamos un poquito de espacio ok vamos a necesitar las herramientas metálicas vale de las herramientas metálicas que yo voy a utilizar primero será una esteca de punta para poder rolar mis hojas y mis pétalos vale podemos necesitar también una esteca más gruesa para rolar las hojas vais a ver cómo los trabajo vale después vamos a necesitar nervadores especiales para primula porque pues porque esta flor es una flor que no se puede realizar si no tenemos los nervadores adecuados los que yo empleo y a los que adoro la verdad la calidad es excelente y son muy muy realistas están hecho utilizando la planta de verdad son los nervadores de silicona de stefania se lee que los los comercializa también y mayara ok podéis encontrarlos en foletti encanta encanta ti de y mayara pascual ok estos son los nervadores de stefanía se lee podéis encontrarla también en facebook y todos sus nervadores disponibles lo vais a encontrar en la tienda de y mayara pascual ok también pronto se distribuirán en otras partes de europa por el momento vale estarán allí y probablemente en portugal y otros países también si los pedís ok necesitaremos una poca cinta florista cortada por la mitad como estáis viendo esto es estrechito siempre utilizo la cinta muy estrechita hola a todos ok necesitaremos también una tijerita pequeña de punta recta vale punta recta no punta doblada o estefanía que bien que estás por aquí gracias mil perivernatori son bellísimis bellísimis veramente bellísimis mi pia con lo tanto después utilizaremos pinturas a óleo vale yo empleo esto es una marca española la titán ok necesitaremos pintura a óleo blanca y pintura óleo verde sap green o verde vejiga ok bien para colorear los pétalos y hojas lo que yo utilizo ahora son los colorantes de chuva de estrella ok que también los podéis encontrar en la tienda de imayara foletín cantati y también a los distribuidores en europa de los productos que imayara imayara tiene ok de estos lo que yo voy a emplear será el amarillo es de huevo naranjita y voy a emplear también un rosita si queréis unos colores más oscuros podéis emplear también tonalizadores de diego dutra aquí tengo un rojo muy muy bonito que me gusta muchísimo queda genial aquí tengo una florecita que ya he probado con con este rojo y con el que pienso de terminar de colorear mi flor ok tenemos aquí diferentes tonos de verde tenemos rositas como sabéis las primulas tienen muchísimos colores diferentes desde azul hasta rosas rojos moraditos violetas bien oscuros amarillos con lo cual tenéis una gama muy amplia de dónde elegir ok para el color que os guste más también vamos a necesitar con un pegamento yo el que utilizo es este porque esa base de látex concentrado porque si no tenéis esto podéis utilizar los los pegamentos de cola blanca vale pero lo que a mí me gusta mucho de este pegamento a base de látex es que una vez seco no quiebra ok no sea grieta entonces las terminaciones lo que yo pego con él se quedan bien fijos y no se rompen tan fácil ok si por ejemplo se os cae la flor o la hoja o lo que fuera ok este es de la de la marca artist decor ok bien también vamos a necesitar alambres florista no vamos a necesitar mucho con una pieza de alambre de grosor 18 un trocito pequeñito de unos 5 o 6 centímetros tenemos suficiente ok y vamos a necesitar unos cuantos alambres de grosor 24 ok estos son alambres siempre recomiendo utilizar para las flores esto serán para ensamblar la flor sobre ello os recomiendo utilizar alambre blanco siempre blanco porque pues porque no quiero que se que se vea que el color del forrado del alambre se vea a través de la pasta para evitar eso utilizaré siempre alambre blanco ok necesitaremos un alicate para cortar los alambres y poco más la verdad una esponja para secar pétalos bien pues quiero deciros que el vídeo se quedará grabado con lo cual podéis verlo todas las veces que vayáis a necesitar podéis compartirlo agradecería que lo compartiera es en cuanto más mejor así llegaré a mucha más gente ok compartirlos en vuestra página así se os quedan ahí y podéis volver a verlo todas las veces sin necesidad de volver a entrar en mi página ok voy a empezar para empezar tenemos que saber un poquillo sobre la estructura de esta flor ok bien pues mirad ya tengo aquí una florcita que ya está acabada como podéis ver esta florecita tiene en el centro como una estrellita con seis puntas ok esa estrellita es como la base de los pétalos los pétalos se van sostentando en esa estrellita aquí tengo yo una que ya la hice con el pistilo en el centro ok que esto será el soporte de mi flor entera después tendremos que modelar pétalos ok que vamos a ir pegando alrededor de de este centro ok una vez sabemos esto vamos a proceder a preparar la pasta que necesitamos para hacer estos centros ok tenemos que hacer los centros dejarlo que se sequen muy bien para poder después proceder a hacer la lo que es la florencia a ensamblar la flor ok bien para ello lo que voy a hacer será emplear un poco de porcelana flex y porcelana soft primero me voy a crear una pasta de base para mi trabajo entero que quiere decir esto que voy a coger suficiente pasta tanto de soft como de flex y mezclar en blanco para tener la base de la cual partir tanto para pétalos para hojas para el centro ok muchas gracias 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 sana voy a abrir el paquetito hoy no voy a modelar muchas hojas ni muchas flores porque porque yo ya tengo todo preparadito entonces que voy a hacer sacaré un poco de pasta suficiente que considere yo que tengo suficiente como para para modelar las hojas los pétalos cálices y todo lo que necesito hoy ok entonces voy a coger una bolita de flex y yo no suelo pensarla para quien le gusta trabajar muy muy exacto y después de sacar la pasta siempre cierro la bolsita las bolsitas vienen con un cierre zip así que se queda bien firme cerrado y aquí ya no entra aire y evitamos que se nos sequen la pasta ok voy a poner a un ladito el paquete tengo aquí este trocito y ahora que necesito 25% de esto sea un cuarto de lo que veis aquí tendría que ser de soft creo que tendré que cortar un pelín más aquí que no se me ha abierto perfecto vale veis tiene igual un cierre zip así que va a estar bien selladita ok entonces vamos a ver aquí tengo como 25% y aquí como 75 que hizo 33 partes de estas harán como una de esta ok si os gusta trabajar muy muy exacto pesarlos ok pero a mí no me gusta mucho estar con él con la balanza sobre la mesa y empezar todo siempre los paquetitos después de abrir y sacar pasta tenéis que cerrarlo sellarlo bien porque pues así evitamos que se nos se nos seque la pasta ahora vamos a ver voy a ir ahora mezclando esta pasta ok 25% soft 75 flex y la voy mezclando bien primero un color va a ser blanco lo que es la base como no necesito nada transparente translucent que voy a hacer voy a añadir primero en esta pasta de base una pizca de blanco porque porque de esta forma voy a quitar la transparencia de la pasta cuando se seca se va a secar completamente blanca no transparente no va a haber ni una poca transparencia en intento evitar la transparencia ok bien he puesto un poquito solo lo que he tocado con el tubo de pintura a óleo vale hay quien le gusta trabajar con acrílicos hay quien le gusta trabajar con polvitos para colorear la porcelana a mí personalmente me gustan los óleos ok bien ahora voy mezclando bien hasta que la pintura blanca se queda perfecto homogéneo y hasta que mi porcelana vale se hace homogéneo a recordar que son dos tipos de porcelana aquí vale 25% de soft 75% de flex ok estoy mezclando bien ahora no se va a ver mucho pero cuando se secan los pétalos si no utilizamos la pintura blanca se nos quedan translucent tras transparente un poco no sé por qué me sale siempre en inglés ok ya lo tengo ahora lo que voy a hacer es tener a mano un plástico papel de film o plástico o que esto es lo que yo suelo utilizar siempre al que hemos puesto un poquito de aceite de bebé ok yo siempre pongo un poco de aceite de bebé en esto porque porque así evito que se me vaya secando la pasta sobre el plástico ok pues ahora voy así mezclándolo bien aquí me queda alguna parte con un poco más de pintura blanca a un ladito y eso no me gusta ok veis estoy mezclándolo y ahora toda mi pasta es bien blanca ok cuando se me va a secar no se me va a secar transparente esto será la base para nuestro trabajo claro si vais a hacer toda la maceta necesitaréis preparar un poco más de pasta para la base ok y piacere fabiola piacere me alegro que me entienden aunque no estoy hablando en italiano mi nivel de italiano es muy bajito no tengo vocabulario suficiente como para tener una clase entera en italiano entonces me disculpáis pero es que no no me apañaría ok bien ya tenemos la base empezaremos por preparar lo que es la parte amarilla ok para trabajar lo que son estos centros ok a esto sería lo que es el pistilo en el medio es como una pequeña campanita amarilla con un pistilo en el en el centro ok bien para ello voy a coger una poca de esta pasta ok no necesito mucha porque las campanitas son muy chiquitinas ok veis como siempre envuelvo bien la pasta no quiero que quede aire porque se nos se nos seca ahora podéis emplear para pintarla ya sean polvitos ok yo voy a coger un poquito de polvito de este amarillo huevo porque me gusta mucho veis mirad que pigmento tan bonito y lo que voy a hacer es mirad solo he tocado un poco sobre sobre el papelín y voy mezclando lo ok lo mezclo bien 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 si me quedan granitos de color sobre la mano o si se ha caído un poquito sobre la superficie de trabajo veis lo voy limpiando tondo todo 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 gracias y mañana gracias estás tú ahí ya haces de de traductora ok voy mezclando bien necesito un poquito más entonces lo toco un poco del color no hace falta echar colorante mucho en la pasta porque porque el pigmento es muy fuerte y coge mucho 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 color ok recordar también que una vez una vez una vez los la pasta se empieza a secar o sea a medida que pasa el tiempo el color sube con lo cual nunca nunca tintes la pasta de un color muy muy fuerte porque porque será demasiado y entonces cuando se seca el color será muy oscuro no queremos que sea muy muy oscuro que ya lo he hecho ahora voy a limpiar la mesa mi plaquita de trabajo limpiarme un poco los dedos esto utilizo siempre servietas de bebés me vienen muy bien también a veces mirad cuánto color se queda aunque no se ve mucho pero hay mucho 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 color ok voy a secarme un poco las manos y empezamos a trabajar tenemos ya lo preparado para las campanitas voy a guardar una bolita muy chiquitina que la voy a utilizar para hacer los pistilos ok que hago lo meto aquí en el plastiquito y lo cierro y ahora voy a hacer tantas bolitas pequeñitas vale como un poco más que medio centímetro de diámetro veis que esta plaquita mía tiene unas unos redonditos por aquí vale lo que voy a hacer es utilizar un redondito que pone por ejemplo el número 9 vale no quiero que sea muy 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 grande vale no quiero bolitas muy grandes bien pues perdón un número 6 6 milímetros ok y entonces hago tantas bolitas de estas como flores quiero yo hacer ok ahora yo no voy a hacer tantas pero para poder enseñaros el resto lo guardo y vamos a ver para que no se nos peguen en las manos voy a mojar los dedos un poco con aceite de bebé de esta forma no se me pega de las manos cojo una bolita y le doy una forma un poco alargadita así un churrito pero como si fuera una pastillita de tic tac ok ahora voy a coger el bolillo fino lo paso con la mano así y se me va un poco haciendo brilloso del aceite que tengo en las manos lo introduzco y formó como si fuera un gorrito ops hacer esto con cuidado intentamos que no se nos pegue mucho tendría que meter un poquito más de aceite de bebé aquí ok no quiero que se me se me pegue ok hago así ahora con la otra parte para abrirlo un poco más y lo voy subiendo un poco veis sobre lo que es el el la esteca sobre el hierro ok bien ahora cojo la tijerita y hago seis cortes porque porque necesitamos tener tener este centrito partido como un seis ok bien con los dedos cada trocito de este lo vamos y lo trabajamos redondeando como si flor fuera una pequeña flor veis una pequeñísima flor muy chiquitina muy chiquitina no sé cómo no la tienes te refieres a la esteca esta que no la tienes esta es tuya esta es tuya ok y lo meto cabeza abajo sobre la mesa la dejamos bien que se nos vaya secando repetimos si queremos hacer otra más veis como un tic tac recordad que tiene la bolita unos seis milímetros de diámetro ok así ahora con la otra parte y vamos subiéndola pero mover un poco lo que es la esteca dentro porque porque no quiero que se me vaya pegando del hierro ok y tampoco quiero que sea muy ancha veis este es exactamente el ancho de mi esteca si utilizaríamos una esteca demasiado ancha el tubito este sería muy ancho no hace falta ok tiene que quedar así chiquitín y ahora hacemos seis cortes intentamos que los cortes estén más o menos a la misma distancia y así los petalitos estos nuestros saldrán de más o menos el mismo tamaño ok ahora los trabajo un poco para redondear las puntitas y lo pongo cabeza abajo sobre la mesa y así hacéis cuantos necesitáis para todas las flores que os hará falta modelar yo no necesito hacer mucho voy a hacer una para enseñarlos así vais a ver como se pega y tal ok voy a seguir esto se tiene que quedar secando y vamos a seguir haciendo ahora lo que sea los pistilos de dentro a ver tengo una flor aquí acabada veis en el medio tiene un pistilo en el medio de esta florcita chiquitita le sale un pistilo pues ahora vamos a hacer eso que vamos a hacer cogeremos alambre de 24 ok y lo vamos cortando en trocitos como de unos cuatro o cinco centímetros de largo no muy largos ok no nos hace falta que sean exagerado como en cuatro o cinco piezas vamos a poder cortar un alambre de este entero ok ahora lo siguiente cada trocito le voy a hacer al final un gancho ok me gusta hacer esto porque así me aseguro de que lo que hace lo que haré el pistilo se me quedará fijo en la campanita cuando lo voy a ensamblar ok hago esto veis ganchitos muy chico son unos ganchitos muy chiquitines vale muy chiquitines ok y vamos a hacer pistilitos vale esto es para cada flor que queréis hacer uno ok a ver intentaré a ver los comentarios porque no sé por qué en mi laptop se me han ido ok perfecto ahora voy a coger si las estecas son de acero inoxidable todo esto lo encontráis ahí mayara ok las estecas perfecto voy a coger una espatulita que tengo por aquí y voy a sacar un poco este bote es un bote que me queda un poquito ahí voy a sacar un poco de pegamento suelo ponerlo así en la mano y así trabajaré yo más a gusto no tengo que estar siempre ah metiendo la mano en el bote ok ahora que hago cojo un alambrito y con este gancho que hemos hecho al final lo paso un poco por el pegamento me interesa que haya pegamento sobre él porque así se me fijará la pasta ok ahora cojo una bolita de pasta muy pequeñita 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 la aplasto la pongo sobre este gancho y lo tapo ok y ahora voy haciéndole como una puntita para arriba veis como un bigotillo al final de este bigotillo la voy aplastando y así le formó como como la punta de un clavo es difícil de ver con la cámara normal sin una macro la puntita que tiene al final es como si fuera un clavo vale lo tenéis que aplanar no me lo dejéis afilado es muy importante porque se tiene que ver realista una vez hacemos la flor ok ahora voy a hacer otra es lo paso por el pegamento cojo una bolita chiquitina de pasta muy pequeñita la verdad es que tiene como 23 milímetros de diámetro nada es pequeñísima ok aplasto y envuelvo con ella está este gancho aquí que hemos metido en pegamento ahora lo voy a ir alargando veis no lo voy a hacer más largo de un centímetro y medio vale mirad aquí en mi alfombrita cada cuadradito es un centímetro ok veis como hasta el final con la puntita es como un centímetro y medio ahora lo he alargado y ahora le voy a hacer esta puntita como la hago lo cojo de aquí desde el bigote y con el dedo aplasto aquí en la punta un poquillo ok porque pues porque quiero formar como si fuera la punta de un clavito veis de esta forma tengo un pistilo realista perfecto ahora ya tengo los pistilos esto lo voy a guardar tenéis que hacer tantos pistilos como flores queréis obtener ok bien voy a coger ahora una florecita de esta de centro que ya he hecho y ahora cojo un pistilo y voy a mojar en pegamento esta parte de abajo generosamente veis que he cogido con con bastante ahora lo planto por el medio y despacito con cuidado tiro para abajo tiro tanto como para que mi disculpa hablo mucho se me seca la garganta y me entra tos veis que mi pistilo se quede como casi al ras con la florecita ok perfecto ahora voy a dejarlo secar mirad aquí yo tengo ya hojas florecitas lo voy a dejar así clavadito en el en la espuma uy tendré que beber me disculpad estoy hablando mucho y se me seca mucho la garganta ok sigo lo mismo voy a hacer para esta y de la misma forma trabajaremos para todas las florecitas que vamos a hacer cuando lo introducís tenéis cuidado no tirar demasiado del centro porque porque no queremos que al tirar demasiado rompamos la base de la campanita veis se tiene que quedar bien pegadito ok el gancho que hemos hecho al alambre en la base y hemos cubierto con pasta es lo que sostendrá lo que hará de tope sentiréis cuando tiráis del tallo vais a sentir que el alambre ha llegado a tope ok que no se puede tirar más si insistís más que lo que toca lo arrancáis a través ok pues ya tendríamos las florecitas del centro que será lo siguiente vamos a hacer las hojas porque empiezo por las hojas pues porque son más espesas y tomarán más tiempo para que se vayan secando ok pues para ello tengo aquí este poquito de amarillo voy a coger una bolita de pasta de la base de lo que hemos hecho la mezcla de porcelana flex porcelana soft y pintura blanca ok no voy a coger mucho ahora porque yo ya tengo muchas hojas modeladas y preparadas con lo cual no necesito hacer muchas pero si queréis hacer toda la flor desde principio a fin con todas las hojas tendréis que coger una bola más grande vale voy a mezclarla con un peliskin este de amarillo que me ha sobrado si os sobran hacer campanillas vale por ejemplo hacéis 10 12 6 7 dependiendo cuántas flores queréis ensamblar veis yo aquí tengo una que tiene un montón de florecitas alrededor y un montón de hojitas yo no he contado ni cuántas flores he hecho ni cuántas hojas es todo a ojo ok y lo mezclo el amarillo con blanco vale ahora le voy a poner una pizca de verde de sap green ok veis con eso tenemos que ser más generosas porque pues porque necesito tener una base de un verde bastante fuerte ok mirad cuando se seca se me secará tal que así esto no está pintado vale sobre esto vamos a ir pintando lo que yo necesito es que sea un verde bien oscuro y bien vivo vale esta flor es una flor de primavera cuando las hojas están vivas tienen un verde bien bien vivito bien bonito ok entonces voy a ir mezclando si no os gusta que se os ensucien mucho las manos poneros guantes a mí no me gusta trabajar con guantes ni aunque para pintar con lo cual no me no me no me los pongo nunca es como si trabajara con las manos de otra persona ok necesitaré más verde ok pensad que tenemos dentro el blanco ese y aquel blanco va un poco neutralizando el color ok bien seguimos mezclando con cuidado ok intentad no manchar todo sobre la mesa no mancharos la ropa recordad el color es sap green o verde vejica dependiendo de donde estéis el nombre es 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 ese ok es que con guantes es un poco un poco muy complicado ok voy a añadir un poquito más ok lo quiero más oscuro veis que se puede añadir color tanto como queráis recomiendo cuando se tiñe la pasta que añadáis el color de a poco ok no pondréis medio tubo de colorante al principio porque porque si el color es demasiado oscuro al principio para rebajarlo necesitaréis añadir más pasta y más pasta y más pasta ok para rebajarlo pero si vais añadiendo de a poco podréis añadir y añadir y añadir hasta que llegáis al color que necesitáis veis este es por ejemplo el color que a mí me hace falta ok voy mezclándolo bien y voy a modelar ahora con él voy a modelar ahora con el color de hojas voy a modelar ahora con el color de hojas las voy a hacer las hojas las voy a hacer de diferentes tamaños voy a hacer bolas de diferentes tamaños recordar que la porcelana se estira bastante entonces al estirarla con la esteca da mucho de sí entonces no tenemos que hacer las bolas muy grandes con lo cual la bola que las bolitas que voy a hacer voy a hacer desde un centímetro y medio hasta dos centímetros y medio máximo de diámetro veis estoy haciendo de diferentes tamaños ok voy a hacer también pequeñitas porque quiero tener hojas muy chicas por ejemplo aquí tengo mirad una hoja como un bebelito pequeñita vale se ve muy bonito cuando queremos hacer una macetita realista queda muy bonito que tengamos hojas de diferentes tamaños ok después voy a coger esta pasta me guardo un poco de verde porque porque necesitamos para ensamblar cálices y tallos para flores ok voy a poner así y me lo guardo para que no se me seque ok bien el vídeo se queda para siempre así que no hay problemas ok voy a enseñaros primero una hoja pequeñita aquí tengo yo un nervador veis de hojas mirad qué bellezas de nervadores son los nervadores de estefanía se lee mirad qué preciosidades ahora lo que voy a hacer voy a poner poner un poco de aceite de bebé sobre la mano y voy a pasar un poquillo por los nervadores no mucho ojo no hay que echar ahí aceite de bebé a litros vale que es en vez de arreglar vamos a estropear si nos si nos pasamos ok ahora voy a empezar por cortar unos cuantos alambres de grosor 24 vamos a cortar para hacer las hojas ahora los alambres para las hojas tienen que ser un poco más largos ok voy a cortar en tres a lo largo ok los alambres es algo así voy a coger de la bolita chica una poca pasta voy a pasar una parte del alambre por pegamento sobre la mano veis que tengo ahí a un pegamento ha empezado ya a secarse ok y con el poquito este de pasta que he recogido voy a ir subiendo veis cubriendo un poco el tallo por qué me vais a preguntar por qué hago esto pues por qué esta hoja tiene una característica muy muy importante el hecho de tener nervio central muy pronunciado para obtener un nervio central muy pronunciado es importante tener el tallo cubierto lo voy a poner así vale primero lo paso por pegamento veis solo por un lado lo pongo con el lado que tiene pegamento hacia arriba en el nervador con mucho cuidado vale es importante que la parte con pegamento se quede cara hacia mí ok hacia arriba ahora hago una como una pera un cono pequeñito lo aplano ok lo aplano bien veis y ahora lo pongo sobre la mano y con la esteca voy a ir alargando si no trabajáis bien sobre la mano podéis utilizar sobre la mesa o sobre sobre yo que sé una superficie que os guste trabajar sobre ella como veis la parte de abajo no la toco mucho necesito que tenga la parte de abajo y la parte central bastante gruesa cita ok esto será una hoja pequeña ahora cojo mi hojita la pongo aquí y aprieto un poquito que se me vaya pegando en el alambre se recordar que el alambre tenía el pegamento cara arriba veis ya enseguida se me ha ido pegando ahora lo vuelvo a colocar en el nervador y aplasto y aquí tengo yo una hojita muy chiquitina pero no puedo dejarla así con los bordes rectos entonces que hago voy a coger esto y en la en la en la en ese de herramienta tenemos que tener siempre es imprescindible para todo el mundo que hace flores una herramienta de bolillo ok un bolillo metálico y ahora le voy pasando un pelín por el dorso vale por la parte que tienen los nervios en relieve y así veis dentro no la mitad sobre la pasta la mitad fuera sino dentro de la pasta porque para hacer que los los bordes se me vayan tirando para atrás ok una vez ya he hecho esto aquí tengo mi hojita aquí tengo una esponja y lo pongo que se seque podemos dejarla que se seque recta podemos curvar un poco el alambre veis para tener una hoja con una forma curva y la dejamos que se vaya secando recordar cuando se seca el color de la pasta va a ser un poco más oscuro vale lo voy a dejar a un lado voy a hacer una hoja más grande vale el resto lo voy a guardar porque yo tengo un montón de hojas y no tiene sentido hacer 7000 hojas porque es repetitivo vamos a hacer la misma cosa para las hojas chicas para las hojas grandes ok bien mirad lo mismo voy a coger un alambre lo paso por pegamento ahora va a ser una hoja más grande con lo cual el largo que voy a pasar por pegamento va a ser más grande voy a dejar una parte abajo sin pegamento recordad ok ahora los nervadores si imagino que los tendré también yo pronto en venta miraré cojo una pizca de pasta y ahora a la hoja siendo más grande pues necesito el tallo este que sea más grueso he cogido una parte más grande más importante de pasta ok y veis lo estoy subiendo despacito sobre la alambre cubriéndolo por completo ahora lo hago un poco así sobre la mesa ya está lisito y bonito voy a coger este nervador más grande quiero hacer una hoja bien grande y bonita mi alambre lo pondré tal que así ok pues lo voy a pasar por el lado que se queda así arriba todo enterito por pegamento veis solo un lado el otro lado está sin pegamento recordad no queremos pegar el tallo en el nervador lo que buscamos es que se nos vaya pegando la hoja que vamos a hacer ok ahora trabajo la pasta no la dejéis mucho sobre la mesa especialmente si sois lentos trabajando ok ahora los venadores ya te he entendido ya te he entendido no te preocupes bien trabajo bien la bola que no haya grietas y ahora le doy una forma alargadita para formar un cono a plano veis estoy aplanando aún más con mis dedos es muy importante hacer este paso antes de empezar a trabajar con el rodillo ahora la pongo sobre la mano si no estáis muy seguro sobre la mano podéis hacer esto un poco de aceite de bebé sobre la la parte de la placeta sobre lo que trabajáis y con el rodillo más grueso porque pues porque esta esta hoja es más grande pues vamos a ir alargando primero no queremos que sea muy fina la hoja ok y después vamos a ir ensanchando oblicuo de a poco ok mirad yo trabajo de esta misma forma el azúcar también sabes que es una forma mía de trabajar sin cortadores puedo obtener la forma que me guste vale necesito más anchura ok si necesito más anchura que voy a hacer pues rular a un lado y a otro para ensanchar más si quiero que la forma sea un poco más uniforme con los dedos con la punta de dedo veis a poquito a golpecitos voy empujando la pasta ok la voy empujando y voy obteniendo un borde como a mí me guste más liso más redondeado ok podría ser aún más grande esta hoja entonces voy con el rodillo sobre la mano y voy terminando de afinar los bordes de la hoja siempre a mí me interesa esta parte central que esté más gruesa y los bordes bien finos ok bien finos con lo cual veis paso la esteca para lograr unos bordes bien 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 finos como el papel de finos ok ahora tengo mi nervio lo que es el tallo la zona central sobre la hoja voy poniendo mi hoja como me guste sobre el tallo la aprieto un poco aquí porque porque yo quiero que se me vaya pegando primero del tallo ahora cojo la otra parte de nervador aplanamos no hace falta aplastar mucho porque esta hoja tiene nervios muy fuertes y puede cortar la hoja con lo cual no aplasteis exagerado ok la prímula en general veis que tiene los nervios bien bien marcados se queda súper 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 bonito ok desprendemos con mucho cuidado la hoja y mirad que belleza la vamos a voltear y es aquí donde le vamos a ir pasando el bolillo por alrededor del borde pero veis en el interior como tirando de la hoja un poco hacia atrás no quiero que los bordes se queden recto para arriba veis entonces por aquí y por allá no en todas partes igual vale y mirad ahora mi hoja tiene bordes hitos que están un poco tirados para atrás esta hoja siendo grande me gustaría que tuviera una forma un poco vale que tenga movimiento entonces veis la voy como haciendo como una S pero chiquitica vale no me estoy pasando doblando vale dentro de la pasta y voy a coger la esponja la voy a dejar que se seque tal que así veis así y apoyada en el alambre y así mantendrá esta forma curvada al secarse de esta forma podemos hacer muchas más hojitas si queremos estas hojas chiquitinas que parezcan que ahora están haciendo rullamos un poco veis para atrás los bordes veis con los dedos los rullamos y que se me seque con los bordes rulladitos así vale así aparentará como una hoja que acaba de abrirse vale que son las hojitas esas chiquiticas chiquiticas que salen en el medio de la planta vale lo dejamos que se sequen así vamos a hacer unos 15 unas 15 hojas entre todos los tamaños vale podéis hacer más grandes más chicas no hay una medida estándar vale lo importante nunca pasarse del de la dimensión del nervador no hacer más grandes entonces os medís el nervador cuando alargáis que no os paséis de la medida del nervador vale bien pues ya tenemos hojas que será lo siguiente modelar pétalos ok tenemos las hojas tenemos los centros para modelar pétalos aquí está veis nuestro pétalitos para nervar no hace falta ponerles ni un poco de alambre ok estos pétalos los voy a pegar sobre lo que es la campanita que acabamos de hacer ok como ya os he explicado yo aquí tengo un montón de pétalos que he hecho antes tengo seis pétalos preparados ya para una flor tengo aquí uno para que lo veis como tiene que ser pintado vale clarito por detrás y delante tiene como un rombito y un degradé veis podéis colorear de diferentes diferentes formas porque lo que yo recomiendo siempre es esto mirad en la si que lo podéis hacer con una porcelana común lo único que no tendría esta flexibilidad ok quedaría igual de bonito lo único que no será tan flexible y es posible que se rompa o vale cuando se caen o sea no aguanta tanto pero se puede trabajar claramente vale lo podéis hacer hasta de azúcar de la misma forma bien perfecto que vamos a hacer me limpiado las manos es importante cuando empezamos los pétalos tener las manos limpias aquí mucho más trumos elisabetta no bucur molca humor marés ok voy a coger una poca pasta y el resto lo voy a guardar bien tapadito que no entre aire gracias roberta vamos a hacer ahora para cada flor seis pétalos ok para cada flor seis pétalos entonces voy a hacer bolitas cada bolita no tiene que ser más grande de seis milímetros de diámetro ok por qué pues porque si la vamos a hacer más grande la porcelana da mucho de sí se estira mucho los pétalos tienen que ser bien finos y será exageradamente grande entonces voy haciendo veis seis bolitas del mismo tamaño como seis milímetros si estáis ahí midiendo yo estoy acostumbrada ya lo hago a ojo lo hago solo mirándolo más o menos si la pongo aquí en un cuadrito la pongo así y yo ya sé que esta tiene el tamaño que yo necesito ok pues si no estáis acostumbradas vais midiendo cada cada bolita ok que sean iguales seis bolitas para cada flor ok voy a modelar solo para una porque aún nos queda faena por delante ok perfecto tenemos el nervador y tenemos la pasta necesitaré ahora la esteca que es más fina ok que voy a hacer cojo una bolita le doy una forma así de lágrima ok a plano siempre como veis la a plano y siempre intento guardar la forma de lágrima aplanadita ok ahora la pongo aquí sostengo con un dedo veis y voy primero enrollando para alargar y después vamos a ir a ir ensanchando veis a un ladito y a otro ladito a un ladito y al otro ladito porque porque mi pétalo tiene una formita veis como un poco ancha pero a la vez forma de corazón como le doy forma de corazón pues mire ensancho un poco para arriba de aquí solo la mitad del pétalo le doy la vuelta y en la otra mitad hago lo mismo entonces lo que ocurre es que aquí en el medio quedará como una parte así un poco más abajo la voy poniendo sobre el nervador yo suelo ponerlo siempre sobre esta parte que es un poco cóncava me encuentro yo más cómodo pero esto ya es ya como se dice a la a como os sintáis ustedes cómodos ok tiro un poco la puntita la quiero que sea larguita porque porque tendremos que pegarla ok ahora lo pongo sobre el nervador la puntita me sale un poco fuera del nervador no pasa nada ok pongo la otra parte la puntita no nos interesa de hecho ni se verá aplanamos aplastamos y aquí tenemos un pétalo ok lo veis lo desprendemos con cuidado y lo tenemos que voltear para tener la cara del pétalo la cara del pétalo tiene una raya como para una hendidura vale y ahora de aquí de la base le doy una forma así como un poco juntando pero sin que lleguemos a pegar estas herramientas son una pasada me encantan me encantan yo creo que no hay nada que nos facilite el trabajo como una buena herramienta de acero inoxidable ok y ahora pongo el pétalo así boca abajo veis con la puntita está así arriba lo veis la puntita siempre tiene que quedar así doblada hacia arriba ok veis como imaginaros que es un patito y esto es la cabecita del patito pues siempre hacemos como patitos así los pétalos tienen que tener la cabeza hacia arriba y otra vez lágrima aplanamos ok ponemos sobre la mano y con la herramienta de hierro pequeñita vale con la esteca alargamos y ensanchamos si no estáis seguras del tamaño siempre medir el nervador mi nervador tiene tres centímetros de largo lo que es la altura del pétalo y luego tiene tres de ancho entonces mi pétalo no tiene que salirse lo que es la parte esta lo que lo que estoy ensanchando que no se salga de tres centímetros porque pues porque si los bordes se salen del nervador la flor el pétalo se verá muy feo se verá como cortado vale le doy la vuelta mira así y así formó lo del corazoncito ok veis lo pongo sobre el nervador así mirad lo que es el piquito lo que vamos a ir tirando para arriba sale fuera y aplanamos lo veis mirad que bonito queda lo levantamos con mucho cuidado lo volteamos porque el nervio central es lo que está hacia como hendidura en la cara del pétalo veis y ahora hago así con dos dedos debajo y uno arriba y formó lo que es la cabecita el piquito este que está doblado ok ahora lo pongo sobre la esponjita con el pico para arriba y sigo os parece complicado como lo veis como podéis ver no necesitamos cortadores de ninguna clase se puede trabajar muy bien sin cortadores sin plantillas sin estar inventando cosas hola ok ahora tiramos del piquito ponemos sobre el nervador levantamos montamos el piquito así para arriba veis dos dedos debajo uno por arriba y doblamos como si fuera para hacer mirad imaginaros que este es el cuerpo de un patito y aquí está la cabecita y la cabecita va para arriba ok siempre de la misma forma que tenemos tres pétalos y vamos a hacer tres más recordar cada flor tiene tres pétalos empezamos por hacer una gotita vale una lagrimita aplanamos gracias 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 michael estoy contenta que me entienden vale espero espero que entiendan bien lo que estoy haciendo aunque no estoy hablando en todos los idiomas que ustedes los que están siguiendo me hablan es difícil hacer un tutorial en diferentes idiomas a la vez vale ahora empujo un poquito aquí y formó mi corazoncito veis lo voy poniendo sobre el nervador ves como nunca me paso del tamaño ok es importante que no sobrepasemos lo que es el nervador ok damos la vuelta dos deditos debajo uno por arriba y y doblamos el piquillo ok cuando hacemos esto tenéis cuidado que no necesitamos pegar la punta ok veis que la punta queda queda separada ok muchas gracias muchas gracias ok lagrimita aplanamos ups se ha escapado aplanamos un poquillo más como veis siempre me ayuda un poco aplanando primero con los dedos después lo pongo sobre la mano la pio con un dedito y alargo cuando alargo más o menos no me voy a pasar si no estáis seguro tenéis que tener a mano el nervador y aseguraros que no os pasáis alargando ok pero claro yo estoy acostumbrada controlo bastante lo que son los tamaños cuando estoy haciendo algo y al controlarlo pues no tengo que hacer mucha comparación si no estáis seguro pues el nervador al ladito y vale ahora empujo un poquillo para adentro hago lo del corazoncito y lo voy poniendo sobre el nervador veis la parte del piquito si que puede sobresalir es importante que sobresalga de hecho porque será la parte que vamos a pegar sobre la base vale lo recojo de aquí dos dedos debajo uno arriba y doblamos el piquito veis lo voy dejando que se seque bien bonito sobre la esponja ok me queda otra bolita lágrima aplanar aplano un poquito más ahora con las manos pero mirad estoy siempre guardando la forma de lágrima ok ok cojo con un dedo este pico aquí en la mano y así me sostento la el pétalo y voy alargando si es más fácil para vosotros trabajar sobre la mesa podéis trabajar alargando sobre la mesa yo me siento muy cómoda en la mano porque controlo mucho más la fuerza que hago al rular ok empujo la puntita aquí me formo mi corazoncito y lo voy poniendo sobre el nervador como siempre el piquito puede sobresalir sin problemas ok aplano levanto con cuidado y de nuevo dos deditos debajo uno arriba y le formamos este pico ok dobladito es importante que lo vayamos doblando y cuando lo ponemos sobre la esponja veis todos los pétalos tienen la puntita levantada muy importante porque pues porque cuando el pétalo está seco veis aquí tengo un pétalo seco la forma del pétalo es siempre con la punta así arriba muchas gracias me alegro mucho que me entendéis ok bien ahora tenemos pétalos tenemos hojas ok que sigue pues lo que sigue es pintar hojas pintar pétalos para ello yo tengo ya esto lo voy a poner a un ladito ok yo tengo aquí ya pétalos que he hecho antes y hojas que he hecho antes que podré pintar ok para pintar voy a remover todo esto de la mesa porque pues porque no quiero ensuciar y voy a empezar por pintar mis pétalos vale antes de empezar con hojas y tal vamos con los pétalos yo aquí tengo pétalitos y lo que vamos a hacer es por los dos lados del pétalo vamos a pintar con este amarillo huevo o naranjita pero claro vosotros podéis pintar con amarillo más claro con otros colores también mirar siempre coger una referencia ok una referencia ya podéis poner en google por ejemplo ok prímula entonces en google vais a encontrar diferentes colores diferentes vale hay varios tipos no todas las prímulas son iguales no todas tienen los mismos colores ok por lo cual cuando lo pintáis tenéis que tener como referencia una imagen de una flor de verdad ok no hagáis inventos porque porque cuando inventáis el resultado no va a ser nunca lo que buscamos ok mirad por un lado tiene que tener esto amarillito después rojito que voy a hacer pintaré con amarillito esta parte aquí desde la base hacia arriba veis formando un rombo a ver si se ve bien he formado como un rombo una punta es en la base otra punta está como a medio del pétalo vale y después medimos más o menos a ojo la distancia que esté como la mitad de camino como para abajo vale es importante que tenga esta esta forma ok pues así vamos a pintar los seis pétalitos si tenéis más flores más flores solo por un lado ok por el lado interior veis que dorso es donde tiene la raya que ahí no lo tocamos vale con cuidado ok no suelo poner el pétalo sobre el papel a este paso porque porque si lo pusiera sobre el papel me pasaría con el amarillo sobre el papel y después en el siguiente paso ensuciaría mis pétalos ok si son unos colores muy bonitos los pigmentos son muy buenos ok bien ahora una vez tenemos todos los pétalos yo solo hago una flor ahora con vosotros vale pero si vosotros hacéis diez flores seis flores ocho flores lo que fuera todos los pétalos primero pintarlos con el color del centro que a lo mejor si hacéis otra cosa se puede quedar blanco fijaros fijaros en una planta de verdad hace falta solo poner en el buscador de google primula y allí os van a salir multitud de colores hay unas muy bonitas azules por ejemplo un azul muy muy bonito me disculpan tengo que beber de vez en cuando porque si no perderé la voz ok bien ahora yo he decidido el pétalo no hacerlo rositas vale yo tengo otra que he hecho rosita por ejemplo este de aquí que ya lo he acabado lo que he montado la pieza lo he hecho con este rosita de aquí vale veis utilice este rosita de aquí que es vivito mezclado con un poco de este rosita fucsia de aquí ok y he hecho estos pétalos pero he decidido que lo de hoy lo voy a pintar con colorante rojo de diego dutra que también me gusta mucho que es como un rojo coral muy 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 bonito entonces que hago pongo un poquito en la punta así en la tapita cojo un pincel cuando pintáis no pintéis utilizando pinceles muy grande porque porque nuestros pétalos son muy chicos y que hago cojo un poco de colorante en el pincel y voy pintando cerca veis muy cerca de lo que es el amarillo formando primero una forma de uve vale veis una forma de uve mirad si lo miráis de hacia vosotros de como una uve ok una vez he hecho esto lo que haré es lo siguiente voy a ponerlo hacia vosotros y así lo podéis ver mirad lo sostengo con un dedo de la punta y después voy tirando del color ese de la uve hacia el borde pero sin llegar a tocar el borde ok me interesa obtener un color como un poco difuminado que se me va así como aclarando veis pero no lleguéis hasta el borde quiero que el borde me esté a blanquito ok blanquito no me lo toquéis todo ok y cuando hacer esto no coger más color en el pincel con lo que ya teníamos es suficiente veis mirad qué bonito aquí tengo una florcita ya lista mirad qué bonito se ve el degrade este que estamos haciendo ok entonces este petalito ahora le tenemos que dar un paseíto por el dorso pero muy poquita cosa vale intentando difuminar veis y el color clarito y el borde siempre blanco ok por ejemplo empiezo por el dorso y me limpio el pincel veis lo giro y voy a hacer primero esa uve a toquecitos veis a toquecitos porque porque no quiero que se vea marca del pincel paso varias veces por el mismo sitio no quiero ver marcas de pincel es muy importante y después voy difuminando tirando del color aquel los colores entran en los nervios que aunque no se vean los pétalos si que tienen pequeños nervios mirad cuando yo pinto los nervios esos se van marcando lo veis el color entra más por ahí entonces me ven como líneas de color más oscuro porque cogen más color ok y ahí tengo tres pétalitos ahora me lo pinto por detrás un poco veis ups son muy chiquitines y tienden a escaparse a irse ok ahora de nuevo voy haciendo la uve como veis no subo sobre el amarillo ese sobre el naranjita ese lo quiero así como una poca separación mínima milímetro ok mirad taponando y ahora voy tirando del color un poquillo ok para formar un difuminado que el color se me vaya haciendo como degradé vale y el borde siempre blanco el borde superior blanco ok así repetir con todos los pétalos si hacéis una flor de prímula no colores una flor de un color y otra flor de otro color vale todas las flores que pertenecen a la misma planta tienen que tener mismo color misma forma de pin de pintarlas ok no vamos a hacer una rosa una roja una amarilla entera y la metemos en la misma en el mismo tallo ok porque no es natural bien ya he hecho la forma de uve y ahora voy tirando del color sin coger más color en el pincel voy tirando el color de lo que yo tenía ya en el centro para obtener ese difuminado bonito y el borde blanquito veis el flex la porcelana flex lo que hace mirad el pétalo mío este está modelado antes de ayer y miradlo cuan flexible sigue si no hubiera mi adido el flex ahora mi pétalo sería muy duro tieso vale me sería muy difícil trabajar con el si los colorante culorile sunt superbe e adevărat sunt foarte 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 bune le veți avea și în românia da coloranții de diego dutra coloranții de în coloană rodica bunea de la academia academia de artă dulce va avea produse nicron și coloranți și unelte și tot ce vă puteți dori puteți să cereți și ochișori pentru păpușele ok și pedos aquí están mis petalos ya pintados sí claro lo podeis utilizar para flore de azucar también sí el material del que está hecho es un material que permite utilizarlo para azucar también ok no son hechos con materiales tóxicos ok con lo cual los mismos nervadores lo laváis bien con detergente de fregar platos o tal y los podeis emplear para azucar también pero no vayáis a trabajar porcelana y azucar al mismo tiempo que ya tengo los pétalos hechos me voy a limpiar las manos porque tengo colorante entonces me interesa limpiarme bien bien las manos antes de seguir ok que es lo siguiente tengo mis petalitos lo siguiente será ensamblar mis flores porque lo hago ahora y no después de pintar por ejemplo las hojas pues porque tienen que secarse bien antes de poder seguir a lo al paso que hay que hacer después o sea lo de hacer lo de los pétalos vale como veis mirad aquí tienen pétalos que están cubriendo para yo ser capaz de hacer esto tengo que tener la la parte de arriba completamente seca es muy muy importante ok bien tengo mi centro lo veis ahora quiero darle un poco más de realismo que se parezca un poco más como con la base de mis pétalos entonces que hago cojo el pincelito ese que he trabajado con naranja aquí tengo un poco de polvo y lo voy aprovechando ok en la tapita y voy pintando esta parte superior ok veis porque pues para que esta parte tenga un color muy parecido al que tenemos sobre los pétalos si no haríamos esto el color sería más clarito veis diferencia me interesa que sea todo lo cerca posible del color de la base de mis pétalos para que pues para que se me vea muy realista ok ya tengo esto lo siguiente es ensamblar cojo mi espátula pegamento pegamento pongo sobre la mano pegamento y vamos a ensamblar 6 pétalos alrededor de este centro como lo haremos entre cada dos pétalos de estos del centro tenemos que pegar un pétalo veis el pétalo tiene que ser sostenido de dos trocitos de estos ok entonces Mirad, paso la parte interior del piquillo, ¿vale? Lo que habíamos doblado por pegamento, lo pongo en el tallito este, ¿ok? En la base y voy aplastando un poco con los dedos dos pétalitos del centrito este y el pétalo mío. Tengo que sostenerlo un tiempo, ¿por qué? Pues para que le dé tiempo que el pegamento se fije un poco. Si yo en este momento seguiría montando otro pétalo, otro pétalo, otro pétalo, otro pétalo, mi flor se rompería, se caería. ¿Por qué? Pues porque el pegamento no está aún del todo seco, ¿vale? No esperaría que esté del todo seco, pero un poquito suficiente como para que me sostenga el pétalo. Hola, hola a todos, ¿ok? El tutorial se quedará. Entonces, si no habéis visto desde el principio, no os enojéis, lo podéis ver después, ¿vale? Ahora voy con el siguiente y lo voy a poner por atrás, ¿veis? Un poco sobre el pétalo anterior, ¿vale? Un poquito. Entonces, miro hacia adelante la altura porque quiero que se me vea la forma esa de los estrellitas, de los piquitos, ¿ok? Y, yes, it sticks. This is called porcelain, Judith. It's not sugar, ¿ok? This is called porcelain and this is a silicone, latex-based glue, ¿ok? Se van a pegar porque esto es pegamento, ¿ok? Recordad que trabajamos con porcelana, nicron y con pegamentos, ¿ok? No es azúcar. Si trabajarías con azúcar, también se pegaría, pero no tendríais que esperar hasta que los pétalos estén del todo secos, ¿ok? Pongo otro poco de pegamento y voy montando un poquillo sobre el pétalo anterior, ¿vale? Lo aprieto aquí en sitio y espero un poquito, ¿ok? Espero un poquito que se me vaya secando. You can do it in sugar, but you have to let the petal to be like half dry, ¿ok? Not completely dry. If they are completely dry, you cannot do it, ¿ok? ¿Veis? Ya tengo tres pétalos. Sigo, cojo la puntita, ¿veis? La parte interior, la paso por pegamento. Le doy la vuelta y la pongo un poco sobre el pétalo anterior. Siempre vamos a poner de esta forma, ¿ok? Y con la ayuda de los dedos, uno debajo, uno arriba. Aplasto y que se me vayan secando bien, bien en sitio, ¿ok? Vamos a ver. Mirad, ¿ok? Vamos a por dos más. Ok. Ahora lo sustento. Tengo que hacer un poquillo de, tener un poco de paciencia. Si trabajamos rápido y corriendo, no se nos van a secar completamente los pétalos. Si tenemos el riesgo de que, corremos el riesgo de que los pétalos se vayan cayendo, ¿ok? Y la última. Por debajo, ¿veis? No lo meto entre medias, sino por debajo. Es natural así. Mirad imágenes de prímula, ¿vale? Poned en Google imágenes de prímula. Tenéis que ver exactamente cómo son. ¿Por qué? Pues para saber exactamente cómo es la flor. Es muy, muy, muy importante, ¿ok? Muy importante. Voy a esperar un poco que esté seca. Y mirad, aquí tengo mi florcita. La cosa es que ahora está muy fea detrás. Pero aquí no os tiene que impacientar nada. ¿Por qué? Pues porque tenemos aún que hacerle el cáliz, el tallo y todo lo demás. ¿Para qué? Pues para tenerla así como estas. Ahora lo que voy a hacer es dejarla secar pinchadita en la espuma. ¿Vale? Aquí. Mirad. La voy a pinchar aquí. Y la voy a dejar tranquilita que se vaya secando por completo. ¿Ok? Ya tenemos eso. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es montarles el... Pintar las hojas. ¿Por qué? Pues porque se tiene que secar bien mi flor. Si mi flor no está seca, cuando yo quiera pegarle el cáliz, ¿ok? Los sépalos, se me va a romper. A ver, me limpio bien las manos porque al tocar la flor, tiene colorante rojo. Entonces no quiero hacer todo rojo alrededor. Me tengo que limpiar un poquito las manos. Y pasamos a lo siguiente. Que siguiente es pintar hojas. Aquí yo tengo dos hojas que están sin pintar. ¿Veis que cuando se seca, se seca de un color más oscuro? ¿Ok? Y os voy a enseñar como pinto. Utilizo siempre esponjitas de estas para... Para maquillaje. Para poner el color. Tengo otras que tienen un... A ver. Que ahora mismo no tengo limpia las... Las lavé y hay mucha humedad y no se me ha secado bien. Ahora no sé dónde tengo la otra. Para enseñarlos. Hay unos que tienen un manguito. ¿Vale? Pero ahora mismo no tengo a mano una. Y como he utilizado esta para poner el verde, pues sigo. Voy a poner un poco de color a óleo en mi papel. ¿Veis? Con la esponja hago así. Cojo un poco de color, pero no exagerar. ¿Vale? Y voy pintando mi hoja. De esta forma la pinto rápido, sin tener un exceso de color. Por un lado y por otro. Y no voy a tener un exceso de color. Como veis, ahora brilla mucho. Pero se tiene que dejar a que se seque. Cuando está seco, se va a ver algo así. Mirad. ¿Veis? Sin brillo. Ahora mismo está mojado. La cosa es que las pinturas a óleo se tienen que dejar secar por completo. Puede tardar unos días. ¿Ok? Si no queréis esperar mucho, hay un líquido que se mezcla con las pinturas a óleo. Y podéis utilizar ese líquido. A mí me parece un poco engorroso y siempre prefiero hacerlos con tiempo. Dejarlos secar bien, bien, bien. ¿Ok? Y cuando están completamente secos, utilizarlos. ¿Vale? Sí. Mañana todo el mundo hace flores. Cuando vais haciendo la aprímula, por favor. Por favor, por favor, tenéis que etiquetarme así. Podré verla también. Me sentiré muy contenta viendo vuestros trabajos. ¿Ok? Mirad, con esta esponja el color es uniforme. No queda rastro de pinceles. Y aparte de que no queda rastro de pinceles, es muy rápido. Con el pincel tendríamos que insistir mucho, 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 mucho para quitar el exceso de color. ¿Veis? Como con esta esponja no se coge mucho color. Es suficiente como para que se pinte bien la hoja. Y aparte de esto, la esponja como cambia cuando la aprieta sobre la hoja. Entra en todas las ranuras, en todos los nervios que hay en la hoja. Y se colorea bien, bien, bien todo. ¿Vale? Con el pincel para hacer eso es bastante, bastante más costoso. ¿Vale? Pues yo lo hago así de esta forma. Ahora, esto lo tengo que dejar secarse bien del todo. ¿Ok? Que estén perfectamente secas. ¿Bien? Ya no serán ni brillosas, ni cuando está seco, ni se os quedará color en los dedos al tocarlo. ¿Vale? Ahora esto lo voy a apartar. Y vamos a pasar a lo siguiente. ¿Vale? Que es modelar cáliz para la flor. Me voy a limpiar un poco porque ahora tengo los deditos un poco verdes. Y si por error toco la flor, toco los pétalos, los voy a ensuciar. ¿Ok? Limpiar siempre bien las manos. ¿Veis como tengo las servietitas húmedas para bebés? Son muy, muy buenas. Se quita todo el color, toda la pinturita. Y así no vamos a ensuciar nada. ¿Bien? Voy a guardar estas herramientas. Ahora me guardo solo la esteca fina. Lo demás lo guardo bien en su estuche. Mirad que bonitos estuches. ¿Vale? Estos también los encontráis a Imayara. Son herramientas de acero inoxidable. Excelentes para modelar. Toda persona que se precie, que le guste modelar en porcelana fría, tiene que tener un set de estos con las herramientas que le gusten más. Podéis hasta elegir lo que os gusten. ¿Vale? Y lo podéis encontrar en los puntos de venta de toda Europa. ¿Vale? Así que lo vais a tener muy cerca. Vais a tener a mano todo esto. Bien. Voy a dejar a un lado. Bebo un poquillo y sigo. Bien. Ahora, necesitaremos utilizar el nervador de Cépalos. Recordad, los nervadores son los nervadores de Estefanía Celi, que también los comercializa Imayara Pascual a través de Folletti. Encantati, ¿Vale? Lo podéis encontrar a lo mejor en las tiendas que son puntos de venta Nicron en Europa. ¿Vale? Todo a través de Imayara. Bien. Ahora, necesitaré un poquito de pasta verde. Para que me guarde por aquí en la bolsita. ¿Ok? No mucha. Voy a coger una bolita de pasta. Y siempre tenéis que tener la pasta guardada en plastiquito para que no se seque y bien, bien envuelta. Sí. Mirad. Hago una bolita. Ahora hago un churrito. ¿Ok? Y lo voy aplanando. ¿Veis? Lo pongo el churrito al lado de mi nervador para ver más o menos cuánto de grande tengo que hacerlo. Ahora, con la esteca, ¿Veis? Yo siempre me gusta mucho trabajar así sobre la mano porque controlo mucho. ¿Vale? Voy alargando y ensanchando este trocito de pasta. Recordar que es una mezcla de porcelana Nicron Soft y Nicron Flex. ¿Ok? 75% de Flex y 25% de Soft. ¿Ok? Ya he creado una franjita, ¿Veis? De pasta. Ahora lo voy poniendo sobre el nervador cubriéndolo bien. ¿Vale? Me interesa que llegue hasta las puntitas. ¿Veis? Se pueden ver las puntitas por aquí, si os fijáis. ¿Vale? Cojo la otra parte. Lo coloco bien en su sitio. ¿Ok? Y aplastamos. Ya tenemos impreso lo que es el cáliz. Desprendemos con mucho cuidado. Y con la ayuda de la tijerita fina vamos a ir recortando el cáliz. ¿Ok? Intentar no tocar mucho. Si no podéis recortarlo sin toquetear demasiado, os recomiendo que lo dejéis que esté un poco más seco. ¿Vale? Como veis, casi no toco lo que es la parte del cáliz. Y... ¡Ups! ¿Ok? Y recortamos respetando el dibujo, ¿veis? De los cépalos. Así no necesitáis un cortador especial para los cépalos. ¿Por qué? Pues porque se marca muy bien así. Y a mí no me gusta mucho trabajar con mucha, mucha herramienta. Además es muy fácil de que se te pierdan por los cajones. Y no los encuentres cuando lo necesitas. ¿Ok? Ahora voy a recortar esta parte de aquí abajo. ¿Veis que se ve como un redondito? Ahí lo voy a recortar también. ¿Veis? Así. Intentar cortarlo redondito, tal como está. ¿Ok? Mirad. Y ya tengo los cépalos listos. Ahora, esta pasta de aquí no la tiramos. Como no está seca aún, yo la puedo utilizar, ¿vale? La trabajo un poco. Voy a coger la flor que he hecho. ¿Ok? Está por aquí. ¿La veis? Y ahora la pongo cabeza abajo en mi mesa. Cojo mi espátula. Un poco de pegamento. Y voy poniendo un poco de pegamento todo alrededor de la florecita. No poner mucho pegamento y no subir mucho sobre los pétalos. La idea es que esté a la base. ¿Veis? Solo un poquito a la base. Ahora, voy un poco poniendo pegamento sobre el alambre. Mirad. ¿Por qué? Porque voy a hacerle también un tallo. Y si no pongo pegamento al hacer eso, pues mi flor no se pegará bien. Ahora, ¿cómo ensamblamos los cépalos? Los cépalos van a tener los nervios estos se relieve hacia afuera. ¿Por qué? Porque aquello es como si fuera el dorso de la hoja. ¿Vale? Y ahora lo voy poniendo aquí alrededor de la flor. ¿Veis? Y hasta que llegue al otro lado. Y cerrando. ¿Ok? ¿Veis que me queda una puntita que no está cubierta por el cáliz? Pero mirad que realista se ve. Ahora, cogeré una poquita pasta. Una puntita. Y cubro esta parte. ¿Veis? Esta parte que me queda aquí. Sin cubrir con pasta verde. ¿Ok? Lo cubro bien ahora. Necesitamos un recipiente pequeñito con agua a mano. Y aquí voy juntando esta parte de pasta con el resto de los cépalos. ¿Ok? Pasando con el dedo bien. Sin mucha agua. Un poquitín. ¿Vale? Muy poquito. ¿Por qué? Porque no quiero que se me quede línea. ¿Vale? Para que se me vea muy realista. Si trabajáis en azúcar, podéis hacer lo mismo. ¿Ok? Utilizando un poquito de agua. Ahora, cojo otro poquito de pasta. Me lo pongo a la base. Y aquí, debajo de lo que era la base de mi flor, voy rodando y tirando hacia abajo. Para hacer un tallo bien finito debajo de la flor. ¿Ok? Ahora, no será muy recto. ¿Veis? Se me ve lo que es marcas de mis dedos. Pero para enderezar, mirad, lo cojo así, pongo la mano aquí, mano aquí y mirad, lo ruedo entre las palmas de mis manos. Cuidado, no rodar sobre la flor porque no queremos romperla. Pero mirad, que fino me ha quedado el tallo. Ya está lisito. Lisito, 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 lisito. ¿Veis? Rectito. Y ahora mi flor se quedará tal que así, pinchadita en la espuma para que se me seque por completo. ¿Vale? Hasta que no está bien, bien seca, no la podemos utilizar, ¿vale? La voy a dejar aquí y que se vaya secando. Como veis, aquí tengo un montón de hojas, un montón de florecitas, ¿vale? Mirad, tengo aquí siete flores con la mía y todo. Tengo varias hojas, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a montar un arreglo? Pues os voy a enseñar enseguida. Dejadme recoger un poco, tengo que tapar bien siempre el pegamento porque se me va secando, ¿ok? Vamos a ver. Para arreglarlo necesitáis ya sea una macetita, ¿veis? Como lo que tengo yo aquí, ya sea un botecito de cristal. Este es un botecito que he decorado yo, ¿vale? He puesto un lacito, una cintita con bolitas. Lo he rellenado con una espuma florista, ¿vale? Esa espumita verde en la que se ponen las flores y he fundido cera. Esto es todo cera por encima, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque quería que sea rojito. Esa era mi idea, ¿ok? Quería que sea rojito. Ahora, os voy a enseñar cómo ponerlo para que se vea realista, ¿ok? En el tarrito. Bien, pues se empieza siempre por las hojas más grandes. ¿Veis que tienen un alambrito? Que los he dejado para poder pincharlo. Y lo voy pinchando en el centro con cuidado, ¿ok? Si no entra muy bien, como es cera, con la punta de la esteca, ¿vale? Vamos a ir atravesando un poquito. Se ha endurecido mucho. Esto lo he hecho muy pronto. ¿Ok? Se me ha ido endureciendo. Y ahora cuesta meterlo. Si está muy duro, con un mecerito. Mirad, suelo hacer esto. Lo voy calentando un poco. Ok, ¿por qué? Pues para que se me funda un poco la cera y yo me pueda pinchar bien las florecitas. Si queréis hacerlo con otra clase de base, no con cera, podéis utilizar cualquier otro material. Podéis utilizar porcelana. La cosa es que la cera, una vez endurecida, yo la puedo volver a fundir un poco para clavar mis hojas, mis pétalos, todo lo que yo necesito. Pero si es porcelana y se ha endurecido, no la podéis volver a utilizar, ¿ok? Mirad, he puesto una hoja y ahora lo voy bajando. ¿Por qué? Mirad, aquí tengo el arreglo que hice anterior. ¿Veis? Las hojas están en la base, bajitas. ¿Ok? Bien. La siguiente, otra hoja grande, ¿ok? La voy cogiendo. Corto un poco el alambre, no quiero que sean muy largos. ¿Ok? Le hago un poco de sitio. Como veis, todo lo voy a ir armando en el centro del bote, no en el borde. No voy a ir armando por alrededor del bote. ¿Por qué? Porque no se verá realista. La idea es todo armarlo en el centro. ¿Veis? Mirad. Y sigo de la misma forma, ¿veis? Corto un poco el alambre porque es muy largo. No quiero que sean muy largos. La base siendo de cera, esto me ayudará a que se me queden ahí bien tiesas, ¿ok? Y voy doblando, ¿veis? ¿Veis? Despacito. Esto creo que es un poco largo. Un momentito. Lo cortamos. Y pongo primero una base todo alrededor. ¿Ok? ¿Veis? ¿Por qué todo alrededor? Porque esta flor crece como si fuera un matojito así redondito, ¿ok? Son así. No crecen en un solo lado o por un tallo, ¿vale? Primero preparamos la base, las hojas, ¿ok? De a poquito. Voy a ir pinchando hojitas. Siempre empezando por los más grandes hacia el exterior. A mí me interesa que las hojas más grandes sean... Perdón, la base. ¿Ok? Voy a ir poniendo otras ahora entre medias, de a poco, con cuidado. Y ahora estas hojitas las dejamos como un poco más hacia arriba, ¿ok? Tengo que beber más porque si no, no podré seguir hablando. Me disculpad. Pero tengo este problema de hace mucho tiempo. Hay veces que pierdo la voz por completo. ¿Vale? Mirad. Voy clavando con mucho cuidado, ¿vale? No quiero romper las hojas, hacer exagerado la fuerza. ¿Ok? Y ahora tengo un montón de hojitas más chiquitinas. Que a mí es los que... Estas me gustan mucho, las hojitas chicas. Porque dan mucho más realismo. ¿Ok? No me hacen nada los caramelos, Julia, ya. Tengo que beber mucha, mucha, mucha agua. Me seco entera. Bebo mucha agua. A ver. Ok. Otra hojita. ¿Veis? Las hojitas chiquitinas las dejo como un poco hacia arriba. ¿Veis? Ahora voy a ponerle una aquí delante. Esta tiene el tallo muy largo. Entonces voy a ir cortando un poco. Porque no quiero. ¿Veis? Y siempre las voy juntando en el centro. ¿Veis? Así. ¿Ok? Me interesa que tenga un aspecto muy realista. Ahora aquí tengo hojas más chiquitinas. Podéis hacer tantas hojas como os guste. A mí me gusta que los matojitos estos tengan bastante hoja. Porque se ven muchísimo, muchísimo, muchísimo más realistas. Mucho mes frumos. Mucho mes frumos, María. ¿Ok? Mirad. Otra. Así las hojas solitas ya se ven muy chulo. ¿Veis? Otra. Y la última. ¿Vale? Tampoco me voy a pasar ahora poniendo 100 hojas. ¿Ok? Pero claro, si os apetece tener más hojas, podéis poner más hojas. Es todo al gusto del consumidor, como digo yo. ¿Ok? Mirad. Ya tenemos lo que es la base. ¿Veis? Ya se ve muy bonito, muy bonito y muy realista en la macetita. ¿Qué es lo siguiente? Teniendo la base, vamos a ir ensamblando nuestras flores. Esto ya se me ha secado un poquito. Entonces puedo seguir. Vamos a poner las flores sobre un único tallo. ¿Ok? No crecen ahí en el medio una por una, sino en un tallo. Entonces, ¿qué hago? Cojo un alambre de grosor 18. Ahora me disculpáis los dedos verdes. ¿Ok? Porque después de terminarlo... Ahima, me haces reír. ¿Ok? Voy a cortar como unos 8 o 10 centímetros. ¿Ok? Del alambre. Ahora, voy a poner cinta sobre este alambre aquí. Tirando bien de la cinta para que se pegue bien. ¿Vale? Y vamos a ir ensamblando las florecitas una por una. ¿Ok? Y voy una. Doblo un poco el tallo. Dos. ¿Veis? Formando un pequeño buquete con ellas aquí arriba. ¿Ok? Mirad que respeto la altura en donde lo estoy ensamblando. No estoy subiendo con cinta sobre la pasta. Es muy, muy importante. Porque si subimos con cinta sobre la pasta, lo que vamos a obtener es que se nos rompan los tallos o que pase algún accidente. ¿Vale? Muy importante. Todo a la misma altura. Y no quiero ver alambre blanquito por ahí debajo. ¿Ok? Si queréis hacer el buquete con más flores que lo que yo he hecho, podéis hacer más florecillas. ¿Ok? Pero yo creo que con siete para mí esto queda bastante elegante. No quiero hacerlo que sea muy grande. ¿Por qué? Pues porque mi macetita es una pequeñita. Es un botecito de cristal pequeño. Y creo que me queda muy bonito como para regalar una decoración bonita. Ahora, por ejemplo, en Umanía es gran tradición. Viene la primavera y para celebrar la primavera en uno de marzo regalan flores y regalan cositas llamadas. Los llamas murtichor. Es una forma de, de, como decir, celebrar un poquito la llegada del buen tiempo. ¿Vale? Ahora estoy cumpliendo esto. Lo siguiente será con un poco de pegamento. ¿Vale? Voy a ir con la espátula pintando un poco sobre el tallo. No voy a pintar mucho. Necesito como unos cuantos centímetros. Tres, cuatro centímetros. No más. ¿Ok? Voy estirando así el pegamento. Es muy importante hacer esto siempre antes de poner la porcelana sobre ello. ¿Ok? Esto ya lo tengo. Voy a coger un poquillo, un poquillo de porcelana verde. ¿Ok? ¡Ups! ¡Oh! ¿Qué se va? No quiere estar quieto. ¿Ok? ¿Veis? Muy poca cantidad. No necesito mucha pasta. Esto lo voy tapando bien. Después lo voy a poner en un botecito bien cerrado. ¿Ok? Y voy a ir rodando así abajo, cubriendo estos centímetros de tallo. Ahora, si quiero hacerlo aún más realista, ¿Ok? Más realista que esto. Ahora, con el dedito, con un poquito de agua. Recordad, tenía por aquí un recipiente con un poquito de agua. Con un dedito. Ahora voy a ir un poco mezclando la pasta esta que acabo de poner. ¿Veis como los tallos se ven ya más oscuros? ¿Por qué? Pues porque la porcelana ya está seca. ¿Ok? Voy a ir empujando, empujando y mezclo esta pasta de la base con los tallos de las florecitas, de cada uno. ¿Ok? No quiero que se me vea una separación. Es muy importante. Esto ahora, cuando se secará, aparentará como si las florecitas salen de ahí. ¿Ok? Bien. Si queremos aún dar un giro más, aunque no se nos va a ver en la maceta, no lo veremos, podremos volver a hacer un cáliz. ¿Ok? ¿Qué hago? Cojo de vuelta el nervador de cáliz. Una poca pasta verde. Y voy a hacer otro cáliz que será como si fueran lo que es las hojitas que crecen aquí, mirad, aquí debajo, debajo de mi flor, de donde mis flores se juntan. ¿Ok? Cojo la bolita, hago un churro, lo aplano. ¿Ok? ¿Ok? De vuelta con la esteca, voy ensanchando. ¿Ok? Alargando. Y creo de nuevo, creo de nuevo, creo de nuevo un cáliz. ¿Veis? Lo pongo aquí. Aplano un poco con la mano para ver las puntas. Me interesa ver las puntitas. ¿Por qué? Pues cuando yo pongo la otra parte, que no ponerlo torcido, no ponerlo mal. Y aplastamos. Mirad. Ya está. Ya tengo otro cáliz listo. Tijerita chiquitina. A ver dónde se queda. Por aquí. ¿Ok? Voy a ir recortando de vuelta. Cuando recortéis, cuidado, no aplastar sobre la parte que está con nervios. ¿Ok? Porque si lo borramos con los dedos, no hemos hecho nada. Me interesa no tocarla mucho. ¿Ok? Intento solo recortar alrededor de esas puntitas. ¿Ok? ¿Veis que no es difícil? Se puede hacer muy rápido. ¿Ok? También recortaré aquí redondito. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Mirad. Ahora. Esta cosa la voy a pasar con un poquitín de pegamento. ¿Ok? Muy poquito. A ver dónde está mi espátula. Aquí está. Muy poquito pegamento. Sobre la parte donde los nervios están hacia... Tienen profundidad. ¿Ok? A mí me interesa que la parte que está en relieve se vea. ¿Ok? Porque es el dorso de esas hojitas. Lo cojo bien. Mirad. Y ahora la voy a pegar... Como es porcelana, la puedo poner así sin tener ningún problema. ¿Ok? La voy a pegar así. Aquí a la base alrededor. ¿Veis? Y lo voy trabajando con los deditos. Para que esto tenga una formita un poco. ¿Veis? Rebajadita. Como si aquí fueran unas hojitas chiquitinas. Que sujetan la parte de la flor. ¿Ok? Lo trabajo con los dedos. Bien lo empujo. Y ahora afino bien, bien, bien el tallo. ¿Veis? Esto sería como decir rizar el rizo. Aunque esto, cuando lo pones en la maceta, no se te va a ver. ¿Ok? Esta parte no se te verá. Es una parte que, de hecho, es invisible en tu flor, en la maceta. Pero a mí me gusta siempre ir todo lo realista que puedo. Ahora cojo agua. Y voy trabajando el tallo. ¿Ok? Para afinarlo. No lo quiero muy largo. Como os he dicho. Quiero que sea cortito. Unos centímetros. ¿Ok? Y se tendría que dejar secar. Bien este tallo. Aquí lo trabajamos bien en la base de las hojitas. Con el dedo. ¿Por qué? Pues para fundirlo. Con el tallo. Así esas hojitas parecen que crecen directo del tallo. Y ya estaría. Lo siguiente sería cortar el excedente de alambre. Y plantarlo bien bonito ahí en el medio. ¿Ok? Corto un poco. Le voy a dejar como unos cuantos centímetros. ¿Veis? Sin pasta. Y aquí tendría que plantarlo. Claro. Ahora mi tallo no está perfectamente seco. Se debería esperar a que esté bien seco para poder hacer este paso. ¿Vale? Es muy importante que se espere hasta que esté completamente seco. Pero claro. Yo no puedo esperar tanto. Entonces con una tenacita chiquitina. Voy a coger aquí al lado de la base. Antes de tocar la pasta. Y voy a ir empujando para plantar mi flor. Justo en el medio. ¿Vale? Si quiero que esté más bajita. Lo puedo plantar más abajo. Me empujo. Más abajo. ¿Ok? Y ya está. Ahora arreglo un poco las hojitas. Puedes levantar un poquito. ¿Ok? Para que se vea bien realista. ¿Ok? Y ya. Aquí está. Nuestra prímula. A ver. Espero que os haya gustado. Voy a ver si puedo subir un pelín. Ok. Se ha hecho un poco oscuro aquí. Esta luz está un poco molestando. ¿Ok? Así que ya tengo dos. Mirad. Una rojita y una rosita. Espero que os ha gustado. Que probéis a hacerlo. Me encantará ver vuestros trabajos. No es una flor muy complicada de hacer. Así que. Haceros con los nervadores. Haceros con la porcelana. Y la herramienta que os hace falta. Os servirá para muchas más cosas. Y disfrutar modelando flores en porcelana nigrón. Y nos vemos la próxima semana con otro tutorial. Y Mayara nos dirá ya a quien le toca. ¿Vale? Disfrutar mucho. Y hasta pronto. Adiós. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Mucho mes frumos. Thank you. Bye bye. Till next time. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!